¡Hola amigos! Hoy estamos en un nuevo video de Juan Obrácter con un amigo mío. ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Aquí! ¡Aquí Jason! ¡Aquí Jason! ¡Ahora vamos a jugar! Ahora vamos a ver el nuevo evento, salió hace poco el evento. Me parece que ayer. ¡Vamos! ¡Hay un bar! ¡Hay un bar! ¡Hay un bar también! ¡Tengo que ir por acá! ¡No, no, no! ¡Claro, Parky! Yo voy, seguro. Soy tan duro como me voy a matar Hola, 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 me mató Ay, yo lo tengo esto Uy, lo mataste Uy, pensé que iba a morir, te juro que pensé que iba a morir Yo me maté, yo me maté Yo te juro que deseo que morir Cuidado que hay un club que tiene siete Interes Macos Un anita que tiene dos, lo tiene como el Hedi Oh, sí No, no, pero ahora mismo Pero Aquí no debes que lo mata, sí Te mató, lo mataste Me mató Uy, la ropa, la ropa, la ropa casi la mató No, miyo Ah, creo que no me dice no te juro te juro uuu me canto esto dame el rango ay que puedo usar a quien puede usar vamos a ver el rango vamos vamos a usar al gino a la ¡Vamos! 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 ¡Somos de muy poco alcance! ¡Y hay una caja! ¡Brupp! ¡Lostro! ¡Freaking comusto! Jol足, codoporайт ¡Erzostro! ¡Carregan, carregan! ¡Ay, qué buena bomba! ¡Jol足! ¡Ay! ¡ Olivado, ay! ¡A 다른�! ¡Ay, a me voy a... ¡A deduz üste! ¡Skus! ¡Quién entrepreneurship! ¡Tiene superlabel! 有沒有 ¡Suscríbete! 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 ¡Oh! ¡Me quitaba tres mil tres mil! ¡Ooooh! ¡Arranse! ¡Vamos, acepta acepta! ¡Acepta acepta! ¡Vámonos! ¡Eh! ¡Un orector! ¡Oh! ¡Justo! ¡Es el que estamos jugando! ¡Es verdad! ¡Uy! ¡Tame,ame,ame! ¡Pero ahora! ¡Pero ahora! ¡Pero ahora! Pero esta es Meteorito, no de las cosas. Meteorito. Amos Meteoritos. El Meteorito es mejor en lo de larga distancia. Pasamos el último día. El Espíritu. El Espíritu. Nosotros debemos luchar por la paz. Yo estoy luchado por los espíritus. ¿Pedio, hacemos la dupla? Ya. La dupla de... El duplo de construcción. La dupla de construcción. La dupla de amigos, de verteros, de perros, lo que sea que sea en esto. No es nada, no es nada. ¿Dónde voy a poner mis amigos? Lo de la vida es un perro. Lo de la vida es un perro. Lo de la vida es un perro de mil en mil. De bien, déjame aquí. Dérame aquí. Dérame aquí, déjame aquí. Déjame tomarle. ¿Qué? Oh jejeje. Qué jodos. Aquila, ya la pieza. No me voy a dar nada. Ya tú, esta... Aquí es el de la de mí. Aquí es el de la de mí. Aquí es el de la de mi. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 hay 4 de cerca está teniendo, está teniendo no, no, hay ciento viento a menos de dinero hay WOAH hay un rico un rico con aspecto hay que tener cuidado hay que tener cuidado hay que tener cuidado hay que tener cuidado ¿só real? ¿Está bien? ¡Easy! ¡Oh, yeah! ¡Turning up the bull bar! ¿For real? ¡Te vas a botar, este poquito! ¡Goooooo! ¡Criado con otro equipo, Ravivin! ¡Bien! 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 ¡Bien, de las 7! ¿Cómo habían criado con otro equipo? No entiendo. ¡GAME OVER! ¡Bien, Ben! ¡Ya, Juan, Ravivin! ¡E, Juan, Ravivin! ¡Gracias, Juan! ¡AS OCAS POR CASTORES ¿Cuál es eso? ¿Eso es el app? ¿Y después le grabo otra vez? ¡No, Garen! ¡Hay una de moneta! ¿Te lo coja eso? ¿Se lo hiciste? ¡Garen, hay una de moneta! ¡Nos vemos en la casa y la tormenta se acerca! ¡No, tranquilo, tranquilo! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.